¡Bienvenido a público! ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy nos encontramos con una nueva historia. Ya empezó el año y empezamos el año con historias nuevas. Ya había contado en un video anterior la historia de Jurassic World, la película que salió hace unos años. Y el día de hoy voy a contar la continuación de esta película que se llamaría Jurassic World y el Imperio Perdido. Así que escúchenla porque está muy buena. Yo la escribí hace un rato con Wikipedia. Tres años después del incidente en el parque temático Jurassic World en la isla Luglar, el complejo del parque ha sido abandonado en su totalidad. Y una noche un equipo de mercenarios llega a la isla para recuperar una muestra de ADN de los restos del Indominus Rex, que se encontraban en el fondo de la laguna del Mosasaurus. Después de enviar una brisa de hueso a la superficie, el equipo es atacado por el Mosasaurus y el tígera de los Saurius Rex. Parte del equipo consigue escapar con el hueso del Indominus Rex, pero la puerta de la laguna queda abierta, lo que causa que el Mosasaurus se escape del recinto hacia el Pacífico. En el continente, una audiencia en el Senado de los Estados Unidos debate si los dinosaurios de la isla Luglar deberían ser rescatados de la inminente erupción del Montesivo. El matemático Dr. Ian Malcolm debate el hecho de que los dinosaurios deben morir nuevamente, ya que la naturaleza está corrigiendo el error de que John Hammond y la compañía InGen cometieron al clonarlos, tiempo atrás. Mientras tanto, la ex gerente de operaciones de Jurassic World, Claire Derring, creó el grupo de protección de dinosaurios para salvarlos. Después de que el Senado rechaza el rescate de los dinosaurios, Benjamin Lukut, ex socio de Hammond, en la creación de la tecnología de clonación de dinosaurios, contacta a Claire. Ian Lukut y su asistente, Ellis Mill, le informan que planean trasladar a los dinosaurios a un nuevo santuario insular, donde vivirán sin interferencia humana. A Ian Mill se le preocupa que la localización de Blue, la última velociraptor viviente, sea difícil por lo que Claire recluta a Owen Grady, ex entrenador de los velociraptores de Jurassic World, para unirse a la misión. El grupo de rescate llega a la isla Luglar donde se encuentra con el líder de los mecenarios, Ken Welling. Claire y el ex técnico del parque, Frank Inweb, reactivan los rastreadores de los dinosaurios del parque en el bunque de comando, mientras que Owen, Ken, la paleo veterinaria, Sia Rodriguez y los mercenarios buscan a Blue. Al localizarla y tratar de sedarla, uno de los mercenarios ha atacado por Blue, que resulta herida de bala en el vientre. Owen, molesto por lo currido, planta cara a Whitley, pero es noqueado con tranquilizante. Y Sia es obligada a mantener con vida a Blue, mientras el volcán entra en fase eructiva. Owen despierta justo antes de que el flujo de lava lo alcance y huye de ella a tiempo. Mientras esto ocurre, Claire y Frank Inquedan atrapados en el búnker, y un pario Onix consigue acceder al interior del búnker a través del túnel, y Claire y Frank Inquedan a escapar de último momento a través de la escotilla. Una vez fuera se reúnen con Owen. ¡Corran! ¡Corran! Y usan una girosfera abandonada para protegerse del ataque del Carnotaurus. Y justo cuando Owen está por ser atacado por el dinosaurio, aparece el dinariosaro Rex que derriba al Carnotaurus y lanzó un rugido al mismo tiempo que la ladera de la montaña explota. Claire y Franklin comienzan a rodar en la girosfera pendiente abajo, seguidos de Owen e incontables dinosaurios que hacen lo mismo para huir del volcán. Todos ellos se precipitan desde un acantilado hacia el océano. Owen rescata a Claire y a Franklin de la girosfera que se hunde con rapidez. Una vez en la playa cubierta por lava endurecida, Owen, Claire y Frank Inquedan consiguen colarse a bordo del ferry y de los mercenarios en el último momento. El navío lleno de dinosaurios capturados parte hacia el continente mientras que el muelle donde estuvieron minutos antes es arrasado por la lava. En el barco, Owen, Claire y Frankie se reúnen con Sia quien sigue tratando de mantener con vida a Blue, quien está sufriendo de una hemorragia interna producto del disparo que recibió previamente. En ese momento, Sia menciona que Blue necesita urgentemente una transfusión de sangre de algún dinosaurio compatible al igual que los velociraptores, que tengan solo tres dedos en sus patas. Por lo cual, Owen y Claire se encargan de buscar al único animal prehistórico que puede ser compatible, el tiradosaurio Rex y consiguen extraerle parte de su sangre para poder salvarle la vida a Blue. En la mansión de Lukewood, Maisie, la nieta de Lukewood, descubre que Mills está secretamente ligado con el subastador Gunnar Eversol para vender a los dinosaurios capturados. También descubre que pretende mostrar a los asistentes de la subasta al Indoraptor, un nuevo dinosaurio híbrido creado por el Dr. Henry Hu, usando el ADN del Indominus Rex. Y juntándolo con el del velociraptor, el Dr. Hu planea usar el ADN fresco de Blue y el hueso recuperado del Indominus Rex para crear nuevas versiones mejoradas del Indoraptor, con el fin de venderlas como bioarmas para fines militares. Lukewood, informado por Maisie, confronta a Maisie para evitar la subasta, pero es asesinado por este último. Owen y Claire, porque pretendían alertar a las autoridades de lo que estaba ocurriendo, son descubiertos y encerrados en una celda en la mansión por Mills y Wesley. Owen y Claire consiguen escapar de la celda con la ayuda de un Stiggy Mudge, y encuentran a Maisie que está huyendo después de descubrir que su abuelo Lukewood murió. Maisie los lleva a un sitio seguro donde ven al Indoraptor ser subastada a pesar de la advertencia de Hu de no venderla por ser un prototipo. Owen utiliza al Stiggy Mudge para interrumpir la subasta. Con la saga de subasta desierta y el Indoraptor en su jaula, Wesley intenta quitarle uno de los dientes como un trofeo, pero el Indoraptor lo engaña fingiendo estar bajo el efecto del sedante y lo ataca a muerte en un descuido. Eversol intenta escapar en el ascensor pero el Indoraptor lo avería y termina matando a él y a los que se escondían ahí. Mills y uno de los guardias se topan con Owen y Claire que intentaban huir con Maisie, pero Mills les confiesa que Maisie es en realidad un clon de la hija fallecida de Lukewood, y ella es la razón por la cual John Hammond terminó su relación de negocios con Lukewood ya que él estaba a contra de la clonación humana. El Indoraptor ataca a los guardias de Mills y Owen y Claire y Maisie huyen y logran llegar a una sala llena de fósiles de dinosaurios donde se encuentran al Indoraptor que los trata de cazar por todo el lugar. Claire es herida por el Indoraptor mientras que Maisie huye a su habitación y Owen corre tras ella para ponerla a salvo. Mientras tanto, el Dr. Pooh manda a recoger los restos de ADN del laboratorio y él mismo trata de conseguir ADN fresco del Aberaustraptor Blue, siendo atacado y sedado por Franklin quien intentaba rescatar a Sia. El Indoraptor encuentra a Maisie escondida en su cama pero llega a Owen y dispara al dinosaurio sin cazarle ningún daño. Blue ataca entonces al Indoraptor mientras que Owen y Maisie escapan hacia el tejado. Sin embargo, el Indoraptor consigue acorrerlos y estos son salvados por Claire que apunta el láser de un arma para distraer al Indoraptor. Momento que aprovechan Blue para hacer caer al Indoraptor a través del techo de cristal y estamparlo a muerte por un cráneo de triceratops en exhibición. Owen, Claire y Maisie llegan al laboratorio donde se encuentran con Sia y Franklin que les enseñan como los dinosaurios no vendidos están muriendo debido a la fuga del cianuro de hidrógeno. Claire toma la decisión de liberarlos porque no quiere que mueran, sin embargo, Owen le pide pensar bien lo que está a punto de hacer y en las consecuencias que tendrá, ya que ahora no están en una isla. Si los dinosaurios escapan, huirán a través de todo el continente, lo que supondría un peligro para el resto de los humanos. A pesar de su deseo por salvarlos, Claire decide no liberarlos y dejar que mueran. Sin embargo, Maisie, que los entiende mejor que nadie porque ella es misma un producto de la manipulación genética, pulsa el botón que abre el acceso principal y deja que los dinosaurios escapen. Ya en los jardines de la mansión, Mill se salva de la estampida de los dinosaurios e intenta escapar con el hueso del Indominus Rex, pero es devorado por el tinario Sauri Rex y el hueso del Indominus Rex es destruido al ser pisotado por el mismo dinosaurio. Owen y Claire se van con Maisie mientras que Blue y el resto de los dinosaurios escapan al mundo. En una nueva audiencia en el Senado de los Estados Unidos, el Dr. Ian Malcolm dice que los humanos ahora deben aprender a convivir con los dinosaurios, los cuales volverán a tomar el control del planeta y que saben que algunos fueron subastados por los compradores de Miles. Por otro lado, se puede ver al tiranosaurio Rex rompiendo una jalura de un zoológico y le ruge a un león que le devuelve el fugido. Unos teranodones buenas libres por la costa donde Owen, Claire y Maisie los ven pasar. El mosasaurio nada bajo unas surfistas en alguna playa desconocida acechándolos, mientras que Blue corre por una montaña hasta llegar a la cima en la que observa un pueblo en la madera bajo ella. Fin. Bueno gente, hasta aquí este video, espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que así el canal crezca y sigamos más en el canal. Sígueme también en mis redes sociales que es la página de Facebook, que es mi Instagram y creo que ya nada más tengo esas. Así que bueno, gente, nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.